Música Simón, Andrés, Santiago y Juan lo dejan todo. Sus trabajos, sus vidas y siguen a Jesús. A veces nos enfocamos tanto en nuestro trabajo, en nuestros pasatiempos, en nuestros deseos mundanos y otras actividades, y nos olvidamos del bien mayor. Podríamos olvidar que nuestro verdadero hogar y máxima preocupación es el cielo. Jesús nos llama a seguirlo a través de este mundo hacia el reino. Su llamada nos llega especialmente en la oración, pero también nuestro día a día. ¿He escuchado el llamado de Jesús? ¿Cómo puedo prepararme para dejarlo todo y seguirlo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!